Hola a todos, soy la doctora María Luz André, médico y nutriólogo holístico. Estamos en el 14º Congreso Nacional de Cardiología 2020 en honor al doctor Inocente Uriarte Baez y el tema que a mí me ocupa es dieta cardiosaludable. Aproximadamente dos tercios del mundo desarrollado tiene sobrepeso, sin embargo la mayoría de las personas intentan estar delgadas. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nuestro cuerpo físico es lo que vemos, olemos, tocamos, está relacionado con los cinco sentidos. Es el único al que le damos alimento físico, comida, ya que es el único que tiene estómago y dientes. Al ser el único cuerpo que vemos y tocamos parece como si fuera el único que tuviéramos y existiese. Damos más importancia al plano físico porque es lo que podemos controlar y manipular de alguna manera. Por eso nos importa tanto la imagen y lo externo. Vivimos a través de nuestro cuerpo físico, es nuestro vehículo terrenal en esta vida. Es importante cuidarlo y alimentarlo bien, darle el descanso necesario, movimiento, pero sin olvidarnos de su conexión con la parte mental y emocional. La conexión cerebro-intestino a través del nervio vago es la causante de la comunicación serotoninérgica bilateral, de manera que problemas intestinales pueden causar problemas mentales y problemas de estrés y del manejo del mismo pueden causar problemas intestinales. Por ello debemos entender que en nuestro cuerpo físico influyen también nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones. Dependiendo del tipo de pensamiento que tengamos, así serán también nuestras emociones y al revés. Y estas emociones acabarán afectando a nuestro cuerpo positiva o negativamente dependiendo del uso que le demos. Los problemas gastrointestinales son a menudo signos de que algo está pasando más allá del propio sistema digestivo. Probablemente tienen su origen en un periodo continuado de estrés, una mala alimentación sostenida o un proceso inflamatorio que nos ha pasado desapercibido. Un número creciente de estudios clínicos ha demostrado que el tratamiento de las inflamaciones gastrointestinales con una alimentación rica en crudos, hablamos de frutas frescas enteras o combinadas en jugos de tos con vegetales licuados y por supuesto de las ensaladas, además del incremento de granos integrales en sustitución de los refinados, cortar por lo sano con los ultraprocesados y preferir cocinar a la plancha o al vapor en lugar de los fritos, atenúa los procesos inflamatorios y consigue revertir estados patológicos a nivel cardiovascular, procesos metabólicos como la diabetes tipo 2 y la obesidad, quistes, tumores y estados mentales afectados, entre ellos depresión, Alzheimer y Parkinson, debido a la restauración de los niveles de serotonina secretados por el enterocito cuando el proceso inflamatorio intestinal se resuelve. La alteración de la microbiota es capaz de promover un estado de inflamación sistémico de bajo grado, resistencia a la insulina e incrementar el riesgo cardiovascular a través de mecanismos que incluyen la exposición a productos bacterianos, en particular los polisacáridos derivados de las bacterias gram-negativas. A esto se le ha llamado endotoxemia metabólica. El uso de antibióticos modifica el microbioma intestinal y predispone a la resistencia bacteriana. Nuestra actual salud nutricional peligra por la manera en la que comemos. La razón está en todas partes, desde la tierra de cultivo hasta el envase de poliestireno que contiene la comida que nos sirve en la ventanilla del autoservicio mientras estamos sentados en nuestro coche. La tecnología ha alterado de tal manera los alimentos que comemos que nuestros cuerpos muchas veces no pueden soportarlo. Recientemente se han hecho muchas investigaciones sobre los efectos causados por estas tecnologías. Entre las tecnologías que han alterado nuestra comida están los abonos químicos, la modificación genética de las semillas, los pesticidas, la cría masiva de animales enjaulados, el suministro de antibióticos a los animales por vía oral o por inyecciones, el abuso de restos de animales para fertilizar el suelo o mezclarlos con piensos y la administración de esteroides y hormonas a los animales. La tecnología también ha dado lugar a una cocina en masa, en gran medida basada en aceites y azúcares obtenidos del maíz, sustancias derivadas de la soya, procesos de esterilización, homogeneización, pasteurización, conservadores, grasas artificiales que son las famosas grasas trans, edulcorantes artificiales y nuevas y extrañas invenciones de todo tipo. La mayoría de estos alimentos resultan poco digeribles para la mayoría de la gente y muy pocos de ellos son realmente buenos para nuestra nutrición. La comida resultante es un alimento conveniente, barato y la mayor de las veces de sabor adictivo. Nos hemos acostumbrado a comer cada vez más de estas calorías que han sido despojadas de su valor nutritivo, hasta el punto de convertirnos en gente con sobrepeso y al mismo tiempo hambrienta de lo que nuestros cuerpos realmente necesitan. ¿Por qué no le damos mejor combustible a nuestro cuerpo para que funcione a la perfección? La dieta desde la antigüedad fue la primera forma de curar al enfermo. Solo cuando no era suficiente o eficaz se pasaba a un tratamiento farmacológico o quirúrgico. Debemos tener en cuenta lo importante de una alimentación sana porque con los alimentos nos construimos y con los alimentos nos destruimos. El hombre es lo que come. Esa frase que hemos escuchado en muchas ocasiones no es del todo cierta. Yo le explico a mis pacientes que el hombre es lo que digiere y lo que asimila. Nosotros nos alimentamos para nutrirnos, por eso el elegir alimentos con nutrientes o nutritivos es parte de lo que debemos aprender para tener salud. Pero muchas veces el problema no solo está en la elección del alimento en cuanto a sus nutrientes, sino que muchas veces alimentos nutritivos no pueden ser digeridos por falta de enzimas digestivas a causa de problemas gastrointestinales. Es decir, en muchas ocasiones llenamos nuestro sistema digestivo de alimentos carentes de nutrientes que nos llenan y nos quitan el hambre pero solo nos aportan toxinas porque lo que no es nutriente pues es lo contrario y en otras ocasiones un alimento nutritivo termina siendo nocivo porque al no ser digerido por falta de enzimas sufre putrefacción si es proteína, fermentación si es almidón y enraizamiento si es una grasa y sirve de alimento a las bacterias patógenas de nuestra microbiota que además de multiplicarse producen gases como desecho y venenos protoplasmáticos que inflaman el colon y alteran la forma y función del enterocito y de la mucosa intestinal produciendo disfunción o disbiosis intestinal. Es decir, si yo me como un pollo necesito tener las enzimas digestivas para convertir el pollo en aminoácidos y me como unas papas necesito digerirlas y convertirlas en la molécula más pequeña que la forma que es la glucosa y si me como un chicharrón necesito digerirlo ácido graso al elemento nutritivo que podrá pasar a la sangre para ser vehiculizado y utilizado para el resto de las funciones corporales. Los alimentos más sanos son los más agradables en su estado natural para la mayoría de los sentidos. Las frutas y verduras en su estado natural y sin ningún tipo de transformación ni condimentación son los alimentos más agradables. Una naranja recién recogida del árbol en su punto de maduración tiene un aroma muy diferente al de la carne o pescado crudos, por ejemplo. En una alimentación sana no es tan importante la cantidad sino la vitalidad recogida de la naturaleza durante el proceso de maduración. Más importante que la cantidad de calorías es la calidad de dichos alimentos. La energía vital del alimento aún no es medible por ningún aparato actual pero existe. Por detrás de la materia física hay una organización energética que mantiene unida a la materia en una forma, consistencia y color determinados. Los alimentos naturales y sanos son mucho más que calorías y proteínas. Son flujos de energía, las frutas, las verduras, frutos secos, cereales integrales, legumbres, son regalos que Dios nos da con energía del sol y del universo que vitalizan al mismo tiempo la tierra, el agua y el aire para darnos vitalidad. Es difícil establecer el exacto valor calórico de los alimentos y la cantidad que realmente se absorbe varía de un individuo a otro. Los genes, las bacterias digestivas, el modo de cocción y una perturbadora cantidad de variables hacen que se ponga en duda este concepto del siglo XIX. Así que a título personal les comento que les recomiendo a mis pacientes no andar contando calorías y sin embargo prestar mucha atención a la hora de adquirir los alimentos, evitándolos ultraprocesados y centrándose en alimentos reales cargados de nutrientes para fomentar la salud de nuestras células a la vez que garantizamos mantener la homeostasis y pH de la sangre que es el entorno de cada una de nuestras células. Al cuerpo físico hay que darle alimento físico de calidad, es decir, comida real. Comemos para generar energía y una buena calidad en la sangre para que nuestro organismo funcione a la perfección. Las recomendaciones puntuales para una dieta cardiosaludable serían entonces aumentar ingesta de frutas y verduras, reducir ingesta de proteína animal, limitar el uso de antibióticos, evitar obesidad y sobrepeso, aumentar ingesta de fibra y reducir nivel de estrés. Hablaremos de cada una de ellas de manera puntual aunque precisa por el tiempo. En cuanto a aumentar ingesta de frutas y verduras, debemos consumir al menos cinco raciones, entendiendo ración en frutas de agua como la piña, papaya, pitaya, melón, sandía o piña, una taza de ocho onzas. En las frutas unitarias de tamaño mediano como banano, manzana, mango, la ración sería una unidad y si son frutas pequeñas como el kiwi, mandarina, ciruelas, serían dos unidades. En el caso de las uvas, fresas, cerezas, un aproximado de 10 a 12 unidades sería una ración. Se prefiere la fruta de temporada, entera, madurada en el árbol y fresca. No es del mismo beneficio para la salud cardiovascular las frutas enlatadas o congeladas. En cuanto a las raciones de verduras, se prefieren crudas y frescas, multicolor, en ensalada o en jugos detox. La medida aproximada de vegetales para conformar una ensalada sería dos tazas, harían una ración. Los estudios científicos que avalan el consumo de frutas y verduras se refieren a frutas y verduras de temporada, frescas y maduras. Para que la calidad del producto sea la mayor, se prefiere el cultivo orgánico. En cuanto a la reducción de la ingesta de proteína animal, cada día los avances científicos nos van haciendo entender que nuestro organismo y sus reacciones. Para poder aconsejar desde lo comprobado y tener éxitos luego de aplicar las recomendaciones. Aunque es de reciente investigación, cada vez la ciencia avanza más y a medida, a día de hoy, conocemos la compleja interrelación existente entre el microbioma intestinal y su huésped humano. De tal manera que el consumo alimentario, es decir, los alimentos que ingerimos, interaccionan con la microbiota intestinal y generan metabolitos que pueden actuar como promotores de enfermedades cardiovasculares. Tal es el caso del descubrimiento de la trimetilamina en éóxido o TMAO y la aparición y progresión del riesgo cardiovascular. Diversos autores han podido constatar que el aumento de la generación de TMAO inducida por la dieta en modelos animales se ha asociado con fibrosis miocárdica. Dada la elevada producción de trimetilamina y de TMAO por la microbiota intestinal que induce la colina, un consumo dietario de precursores de la TMAO reducido es un posible enfoque a realizar para reducir la enfermedad cardiovascular. Por eso recomendamos reducir la ingesta de proteína animal. En cuanto a la ingesta de fibra, además de la identificación de metabolitos procedentes de la microbiota microbiana que pueden conducir a la progresión de enfermedad, también hay otros metabolitos que pueden brindar un beneficio cardiovascular. Entonces, se ha comprobado que las dietas ricas en fibras solubles, pectina, sinulina, guaro, beta-glucano, pueden ser fermentadas por la microbiota intestinal aumentando la producción de ácidos grasos de cadena corta, microbianos, que resultaron en diferentes estudios causantes de la disminución de la presión arterial. También se ha podido comprobar que las personas con menores concentraciones de ácidos grasos de cadena corta a microbianos padecen de mayor incidencia de hipertensión arterial. Entre los beneficios de la fibra en la mucosa intestinal están la potenciación de la función de la barrera epitelial, la producción y secreción de mucina, la inhibición de la adhesión de bacterias patógenas, la regulación de la homeostasis epitelial y el aumento de la supervivencia celular. Limitar el consumo de antibióticos. Esta práctica habitual, donde más del 84% del uso de los antibióticos es para los animales, es la responsable de la resistencia de las bacterias a los antibióticos y la muerte de muchos de nosotros por resistencia bacteriana. El problema de esta resistencia bacteriana a día de hoy es tan alarmante que la Organización Mundial de la Salud lo considera como una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Debemos fomentar el consumo de animales de libre pastoreo, pescado salvaje, huevos de patio y queso de cabra para evitar la contaminación de nuestra microbiota intestinal, que es la responsable en gran medida de nuestro óptimo funcionamiento y salud. En cuanto a reducir la obesidad y sobrepeso, los problemas gastrointestinales derivados de excesos tóxicos por mala elección del alimento o consecuentes a estrés y malos hábitos de vida producen disbiosis intestinal con el consecuente paso de toxinas y microorganismos proinflamatorios a la sangre que altera el equilibrio metabólico del organismo y se inicia la proliferación de adipocitos a través de células mesenquemiales cuando esta concentración en forma de grasa periférica y o visceral supera el 25% en el varón o 31% en la mujer, hablamos de obesidad. Los obesos presentan una menor producción de elastina y un aumento en la síntesis de colágeno-fibronectina que favorecen la aparición de zonas fibróticas en el tejido, siendo más abundantes en la grasa visceral. La fibrosis del tejido adiposo limita su capacidad de expansión lo que favorece la acumulación ectópica de lípidos en otros tejidos periféricos hígado, páncreas, músculo esquelético y corazón generando lipotoxicidad y lipólisis. La inflamación del adipocito genera grasa en el hígado con la consecuente hiperinsulinemia, hiperglicemia y dislipidemia. La obesidad se asocia con un aumento en la secreción de adipoquinas proinflamatorias así como una represión de la hormona antiinflamatoria adinopectina lo que favorece el desarrollo de respuestas inmunes sistémicas entre ellas la disfunción endotelial. Debemos también reducir el nivel de estrés. La conexión cerebro-intestino a través del nervio vago es la causante de la comunicación serotoninérgica bilateral de manera que problemas intestinales pueden causar problemas mentales y viceversa. La serotonina se secreta un 80% por las bacterias del intestino de un colon sano. En el sistema nervioso central la serotonina influye sobre casi todas las funciones cerebrales. Las neuronas serotoninérgicas forman una compleja red neurohistológica responsable del procesamiento de toda la información que llega y es emitida por el sistema nervioso central. Debido a sus referencias ascendentes, la serotonina regula procesos tan importantes como los del ciclo sueño-vigilia, las funciones neuroendocrinas, el apetito y la saciedad, la manifestación de náusea, la actividad sexual, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la memoria y aprendizaje, la ansiedad, las emociones, los estados depresivos y de agresividad y además contribuye a coordinar la síntesis de hormonas como la melatonina y la hormona del crecimiento. En las referencias descendentes hacia las astas dorsales de la médula espinal, la serotonina está involucrada en la percepción del dolor, vasoconstricción del músculo liso, la agregación plaquetaria, peristaltismo intestinal, contracción urinaria y broncoconstricción. Somos lo que pensamos, lo que comemos y lo que digerimos. Cambiando nuestra manera de pensar, mejorando nuestros hábitos de vida y nuestros hábitos alimenticios, afectamos de una manera positiva a nuestro sistema digestivo y debido a que más del 80% de la serotonina se secreta por las bacterias del intestino de un colon sano, favorecemos la digestión y el bienestar de nuestro organismo. Muchas gracias por su atención.